Si sacamos dos cargos, hoy que es 23 de noviembre, son las 23 y pico, estoy sobrio porque yo no tomo alcohol además, así que si 54 años no tomo alcohol, digo que si ganamos dos cargos, yo voy con el tatuador del que puso el viernes la foto y me tatúo el escudo o el logo de Sentimiento 1-129. La que yo coge anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió, pero que clase rumba, pa, 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 la que yo coge anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió, pero que horas son. Es un mal tapado, está aprobado, mi suplente lo aprueba, así marcha en la operación, vos sos el suplente, entras vos. Lo más alto posible, así me pongo a meter en el agua, no, está cierto. Esto es un entorno de lita, más o menos. Bueno, pues arrancamos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estamos? Me mordí de quince días. Veo que nos presentaron, no lo supo la vida. Si, si, muy bien. Vamos a sacar unas fotitos acá en él.